Cabro fuerte, el aplauso para el irisista Hay que desechar la pierda, rapear me encanta hermano En el sonido está el Texas Letras desde la calle, muro y duro, M5 Abumo con la movilización, no hagas planes, planea y fuma pa relajarte Cago rap a mi manera, bluda pa' quedar sin aire El fuego quema, men, no dejes que se apague Cago rap a mi manera, bluda pa' quedar sin aire Fuerzo hermano, muchas gracias.